Tiene nueve secciones, entonces la última no dice nueve, sino dice I-NUEVE. Por cierto, I-LAH, TAN-TAN. Dice, libre de libres, la vida, la vida vida de un asco sin consumirme, que yo lo aspirara todo en mi combustión sublime, sangre incandescente y llama, blanca y azul, donde insigne se hiciera todo, contento de ser el fiel combustible. ¿Qué final este sería el de ser de todos los fines, todo quemándose en mí y yo con todo, asco a libre, libre de libres, presencia de todo lo contenible, un día al fin, todo limpio, un día libre de libres. A veces hay que comenzar dándolas gracias y a veces hay que terminar, porque iba a interrumpir algo, si daba las, bueno, pero yo quiero agradecer.